¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Hace un día estupendo para darle mantenimiento y refinado al diseño de este Ficus microcarpa Tiger Bark. Pues eso es lo que le corresponde. Aquí hace frío en invierno, hace mucho frío en invierno, y lo tuve en interior, como preveía este tipo de especies, tenerlas en interior. Y la verdad es que aún así lo pasó mal, lo pasó muy mal, por el frío, no por otra cosa. ¡Ay! Voy a repetir. ¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Otra vez. ¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Hace un día estupendo para darle mantenimiento y refinado al diseño de este Ficus microcarpa variedad Tiger Bark. Pues este no lo ha pasado tan bien y por eso este año ha estado, bueno, este principio de verano, ha estado a sus anchas recuperándose del duro invierno que le ha tocado sufrir. Aquí, en invierno, las temperaturas son bajas, muy bajas, o igual no tanto para vosotros, no lo sé, menos 6, menos 7 grados a lo sumo, no suele bajar de ahí, pero sobre menos 6 sí que llega muchas veces. Y obviamente yo lo tengo en interior, en un interior muy iluminado, no calefactado, es decir, en frente de una ventana, en una habitación que no tiene calefacción. Y ahí dentro es probable que llegue a helar. Bueno, aquí lo primero será un pinzado para devolverle la forma, para reducirle un poco estas ramas tan largas. Y luego, pues, alambre, alambrito. Así, a priori, lo voy a cortar, pues, a 2, 3, 4 hojas, bueno, 2, 3, mira, sí, 2, 3, 4 hojas, según determine en cada ramita. Esta parte de arriba, que es la que más se perjudicó con el frío, también parece ser que es la que más ha brotado. Así que, bueno, pues, bien, genial. Esto puede ser muy aburrido, así que vamos a darle rápido. Creo que para dejarle unas hojas viejas, como es lo que estoy haciendo, la mayoría de hojas que han quedado son viejas, merece la pena hacerle un defoliado, que brote de nuevo y ahí, aunque podría evitármelo perfectamente, pero creo que va a brotar muy bien y que va a tener una hoja preciosa. Ahora toca una poda. Hay demasiadas ramas en cada punto, es decir, por ejemplo, aquí hay un tridente, hay 3 ramas, pues, dejo 2 y eso es lo que voy a hacer. Ir simplificando, ramas que salen hacia arriba, ramas que salen hacia abajo, en la axila. Aquí hay un cúmulo. 2 y 2, está bien. Voy a bajar un poco las ramas porque se van así hacia arriba y, bueno, pues, quiero darle un aspecto un poco más formal. Formal. Técnica. Trobe. Técnica. He enganchado este al agujero de drenaje, este gancho, y entonces ahí puedo pasar los anclajes para bajar la rama. Bueno, ya está. Básicamente he estado unos ratos poniendo alambritos y recolocando un poquito las ramas, bajando sobre todo algunas puntas, y bueno, esto sí que lo habréis visto, que he puesto los tensores para bajar esta rama, es que es incoherente que esta baje y esa suba, queda así un poco raro, y pues por eso. Y bueno, pues un trabajo relativamente sencillo de mantenimiento y refinado del diseño, de la ramificación, y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien. Salud y rock and roll. Gracias. 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 Gracias.